Buenas tardes, Arrachaldeón, buena tarde, buena vesprada, buena tarde. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a esta casa y deciros que somos afortunados por teneros hoy aquí. El Senado se congratula por dar acogida a debates y presentaciones de actos diversos, pero se congratula sobremanera cuando se trata de dar cabida a actos como este que reivindican la igualdad real entre hombres y mujeres. En primer lugar, me vais a permitir, quiero saludar a Marta Torralbo, directora corporativa de RTVE. Bienvenida, Marta. Y también, como no, a todas las personas que participan en las mesas de diálogo y presentación de este segundo plan de igualdad de RTVE. Me gustaría comenzar aludiendo a una pregunta que todas y todos quienes trabajamos en las instituciones públicas debiéramos hacernos, y es ¿qué espera de nosotros la ciudadanía? Yo diría que lo primero que esperan de nosotros es que prediquemos con el ejemplo, que seamos ejemplares. Tenemos que empezar por arreglar nuestras casas por dentro. No puede ser aquello de que, en casa del Herrero, cuchillo de palo, porque, amigas y amigos, la igualdad bien entendida empieza, sin duda, por uno mismo. Es cierto que hoy, en la sociedad es un conjunto, estamos más sensibilizados, si cabe, con esta cuestión. Hablamos, desde luego, más de ello. Pero también es cierto que los avances en materia de igualdad no van todo lo rápido que quisiéramos o todo lo rápido, desde luego, que necesitaríamos. Me gustaría recordar, en este sentido, algo importante. No demos por sentado que todo está hecho. Hemos avanzado mucho, es cierto, también en términos legislativos, pero hemos visto como las crisis de cualquier tipo acaban afectando negativamente a los avances en materia de igualdad. Las brechas se agrandan. Ha pasado con las consecuencias de la pandemia y está pasando con las de la guerra de Putin. Las instituciones públicas tenemos la obligación moral y legal, no lo olvidemos, de ejercer un papel de impulso de aquello que nos hace una sociedad más justa y más igualitaria. Por eso no puede haber incoherencias. Bien lo sabemos en las Cortes, donde nos tomamos, desde luego, muy en serio también nuestro propio plan de igualdad. Una empresa pública, una corporación que emite contenidos, no solo informativos, debe cumplir un papel de pedagogía social. Un papel que es más creíble si se aplica en esos principios a la propia organización. Si consolidamos una organización sin brechas de desigualdad salarial ni de crecimiento profesional y sin espacios para la violencia o el acoso, habremos hecho, desde luego, mucho para prevenir las brechas sociales en momentos de crisis. Detrás de las decisiones que se toman en todas las instituciones y más en los medios de comunicación, hay personas y hay culturas de organización. Y su perfil condiciona el mensaje y todo lo que uno hace. Eso es evidente. Por tanto, cuantas más mujeres haya en los lugares en los que se toman decisiones y se emiten los mensajes, más calará el mensaje de que hay que trabajar por la igualdad. Radiotelevisión Española es un lugar privilegiado para transmitir los principios y los valores de igualdad. Lo es porque como organismo público tiene una función social muy importante. Más allá de ser veraces, tiene una función de impulso social muy relevante de los valores compartidos. Valores que van más allá de quien gobierna en cada momento. Valores como el de la igualdad, en los que hay un amplio consenso ciudadano. Soy consciente de que no solo habéis cambiado como empresa a lo largo de los años, sino también la forma y el contenido del servicio público que prestáis. Los desafíos de hoy, desde luego, no son los desafíos de hace 20 años. Creo, sinceramente, que estáis sabiendo escuchar a la sociedad. Conocéis vuestra misión muy bien. Entendéis que es crucial, primero, promover un cambio de valores y, en paralelo, establecer acciones positivas para avanzar en la igualdad real. Me ha gustado ver que el diagnóstico es claro. Queda mucho por hacer. En el informe de diagnóstico habláis de transversalidad y también de un planteamiento integral del asunto. Y es cierto. No podemos avanzar en la igualdad real si quedan aspectos fuera de ese circuito de mejora. Y justo en ese sentido solo quiero mencionar algunos ejemplos de desafíos que tenéis en el interior de RTVE y que he podido ver en el informe. El primero, las dificultades de promoción de las mujeres al primarse la antigüedad sobre la formación universitaria, en las que ellas, por cierto, destacan con mucha diferencia. El segundo, decrece la presencia de mujeres en las posiciones más altas y con bandas también más altas como dirección. E incluso entre las que llegan hay una brecha salarial del 9%. El tercero, se refiere a las excedencias, reducciones y adaptaciones de la jornada. Las mujeres las piden fundamentalmente para el cuidado de hijos o personas dependientes. Pero cuando las piden los hombres, en una proporción muy significativa, están relacionadas con asuntos laborales para moverse en el sector público o ocupar un cargo público. Es decir, una figura similar refleja una realidad social bien distinta. El cuarto y el último es que hay muchos hombres y pocas mujeres en los puestos técnicos. Esa escasez de perfiles femeninos refleja la falta de vocaciones STEM entre las mujeres. La promoción de esas carreras entre las y los jóvenes españoles es muy importante para nuestro país. Y lo es más en el caso de las mujeres, como hemos citado. Radio Televisión Española también puede hacer un esfuerzo en acciones positivas en su selección de personal y en sus acciones de formación para intentar captar ese talento técnico femenino y que haya más mujeres en esas posiciones. He querido mencionar algunos de los desafíos de la institución en la materia para evidenciar que es responsabilidad de todas y de todos remover los obstáculos que impiden esa igualdad. Y siendo realistas y honestos, los obstáculos tienen nombre masculino, cultura patriarcal, oficios y profesiones masculinizadas, hombres con nombre y apellido en las posiciones de poder. No debemos tener miedo a implantar medidas positivas en el ámbito del acceso y de la carrera profesional y las retribuciones, del ejercicio de los derechos, de la conciliación y, por supuesto, de la lucha contra el acoso y la violencia contra las mujeres. Debemos decir no hacia la infrarrepresentación femenina, no a las brechas salariales, no al acoso sexual y por razón de sexo y no a la violencia de género. Sé que estáis en ello y hoy aquí, en la sala Clara Campoamor del Senado, la mujer artífice del voto femenino, del sufragio universal y yo personalmente me gusta reivindicar la madre, por tanto, la democracia española. Quiero felicitaros por haber encontrado un acuerdo mayoritario para implementar este segundo plan de igualdad en Radio y Televisión Española y estoy muy seguro de que en los próximos cuatro años avanzaréis de modo decidido y decisivo en sus objetivos. Os deseo mucha, mucha suerte en este sentido. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Quiero darle la palabra a continuación a Marta Torralbo. Buenas tardes a todos y a todas.